En este capítulo estudiaremos una versión del modelo Mundell-Plemming con el supuesto de una pequeña economía abierta de movilidad perfecta de capital, particularmente el caso de una política monetaria expansiva con un tipo de cambio fijo. Como fue estudiado en el capítulo 23, el planteamiento inicial de este modelo sería así. La curva IS tiene pendiente negativa porque al disminuir el tipo de cambio aumentan las exportaciones netas y por lo tanto el nivel de renta. Y la curva LM es una línea vertical porque el tipo de interés está determinada exógenamente por el tipo de interés internacional R asterisco. Dado que la curva LM está representada de esta forma, la oferta de dinero en términos reales es igual a la demanda de dinero, hay un solo valor de nivel de renta que genere el equilibrio en el mercado de dinero. Supongamos que el banco central utiliza algunos de sus instrumentos para aumentar la oferta monetaria. Esto hace que la curva LM asterisco se desplace a la derecha. Como se incrementó la oferta de dinero, cayó su valor, es decir, hay una devaluación de la moneda presionando de esta manera la caída del tipo de cambio. Como el banco central debe garantizar un tipo de cambio fijo, procede a revaluar la moneda, o sea, a aumentar su valor retirando dinero del mercado y poder de esta manera mantener el tipo de cambio fijo. Esta disminución de la oferta monetaria desplaza la curva LM a la izquierda, anulando el efecto inicial de la política monetaria expansiva. Como conclusión, a diferencia de la política monetaria expansiva bajo un tipo de cambio flexible, en este caso la expansión monetaria es ineficaz para aumentar el nivel de renta de la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!